hola hoy vamos a hacer un dulce de chocolate brasileño el brigadeiro ingredientes una lata de leche condensada 400 gramos crema de leche 200 gramos también vamos a poner chocolate en polvo 50% cacao media taza vamos a mezclar bien los ingredientes y ahora cocinar en fuego mediano mezclando siempre cuando hervir cocinar en fuego bajo hasta que esté más grueso entonces vamos a cocinar más un poco hasta que llegue al punto ahora llegamos al punto del brigadeiro así como ves solta solo un poquito del fondo de la olla ahora vamos a enfriarse por cuatro horas este es el punto del brigadeiro después de enfriarse vamos a poner un poquito de mantequilla en las manos mi dulce tiene 20 gramos cada uno y y y y y y y y y dulce de chocolate brasileño delicioso vale la pena probar muchas gracias por mirar el vídeo chao